Música Primero que nada, felicitaciones por estas súper oficinas, creo que han quedado sumamente lindas, entonces eso nada, es un nuevo comienzo es un comienzo expansivo Estamos completando casi cinco unidades de negocios distintas y si es para que nuestros clientes lo vean, pero principalmente para todos ustedes Finaliza un ciclo para darle paso al éxito que está por venir ¡Salud! Música